En Martínez de la Torre encontramos cuatro diferentes tipos de variedad de toronja. Lo que es la toronja blanca, la toronja rosada, la toronja roja y la toronja doble roja, que en esta ocasión tengo en mis manos. No todo el año encontramos todo este tipo de variedades. En esta ocasión y en esta temporada estamos solamente encontrando lo que es la toronja doble roja. Les voy a mostrar un poquito. Miren qué rica fruta de nuestra región cítricola.